¡Atención todos! ¡Ya llegan a Playhouse Disney los héroes de Higley Town! ¡Vamos! Higley Town es una ciudad llena de pequeños grandes héroes, donde reina la amistad y el trabajo en equipo. Gracias, señor conductor de grúa. Me alegra haberos ayudado. ¿Sabías que los héroes de Higley Town pueden tener diferentes edades y llegar por sorpresa? ¿Tú, abuela? Sí, Kip, soy una heroína de Higley Town. Los héroes de Higley Town te cuentan y te cantan cosas sobre el mundo que te rodea. Yo voy a ser un héroe. Tus nuevos amigos, los héroes de Higley Town, todos los días, solo en Playhouse Disney.